¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Cómo está ya! ¡Estamos aquí en su supermercado! ¡Oye, un gran reencuentro! Sí, pues, gran reencuentro. De la época de que está ya abierta. Sí, pues, de aquella época. Oye, pero ha pasado los años, también la tecnología ha cambiado. Absolutamente. Necesitamos tu ayuda, mucha, mucha ayuda. ¡Auxilio! Necesitamos encontrar, de repente, regalos tecnológicos buenos, bonitos y baratos. Y según edad. Exactamente, porque no todo el mundo necesita un Furby. Claro. ¿Qué es el Furby? Ojalá no lo necesitaran. ¡El muñequito! ¡El muñequito ese medio satánico! ¡Ah! Dice que se están peleando todas las mamás. ¡El Furby! ¡El Furby! ¡El Furby! Es que el Furby, yo dije, oí, estoy tan atrasada en tecnología. El Furby, digamos, el juguete para esta Navidad que más demanda está teniendo. Sí, claro. Y yo, y recordemos que, primero que nada, estuvo de moda a los 90, ahora resucitó por no sé qué tipo de maquia negra. Y la verdad es que es un producto, un tipo de juguete que yo no encuentro satánico, de verdad. ¿Por qué? Porque es feo, de partida, mi opinión personal. Ay, pero no es. Un cuento feo. No para de hablar. No, habla solo, es como que te están penando. ¡Exacto! Es verdad. Entonces, ¿cómo yo me refiero a un padre que se va a ver loco los dos días? No, el niño lo quiere para sentirse acompañado, tal vez, ¿o no? Pero yo te aseguro que va a pasar lo mismo que en los 90. En dos meses más va a estar acumulando polvo en el fondo del clóset. Ah, mira tú. Suele pasar. Oye, ¿hay muchas mujeres? Entonces, alternativas para eso, hay. ¿Para niños, dices tú? Para niños, para niñas. El que no entiende tecnología, de repente se vuelve un 8 porque ves 8000 marcas, estilos, modelos, todos los vendedores te dicen, este es el mejor, este es el mejor, este es el mejor, y uno no cacha nada. Entonces, contigo queremos saber qué podemos regalar que sea útil, práctico y no tan caro, digamos. Mira, hay de todo, en términos de regalos tecnológicos, yo les voy a mostrar algunas cosas acá. Vamos con los niños chicos, para los que todavía no han comprado el regalo. Claro, hay que entender, de hecho lo comentamos fuera de cámara, que los niños hoy en día tienen una cierta particularidad con respecto a los productos electrónicos y tecnológicos, donde esta nueva generación de alguna manera aprende sola, son nativos digitales de verdad, entonces a los 2, 3 años ya están, digamos, con la intuición, digamos, de manejar un tablet, de correr pantallas, de hecho se asoman un televisor y hacen lo mismo también. Entonces, es verdad, míjales así en la tele, pensando que uno tiene una tableta. Entonces, dominan, incluso mejor que un adulto, pero todo el radio, pero por qué me miráis a mí. No he hecho nada, voy a decir, te vi, te vi. Pueden manejar muy rápidamente y muy fácilmente las aplicaciones, porque son tan intuitivas, con los íconos, etcétera, etcétera, que aprenden desde muy pequeñitos a ocupar un celular o una tableta. ¿Desde qué edad? ¿Desde los 2, 3 años ya pueden manejar? Desde los 2, 3 años ya tienen, digamos, la capacidad, porque como ven a los padres con un celular o con una tableta, ellos quieren hacer lo mismo, y como ven que aprietan, hacen así, ellos hacen lo mismo. Entonces, ¿para ellos hay equipos que tengan básicamente juegos infantiles? Hay equipos que específicamente están diseñados para niños pequeños, digamos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en este caso, Samsung, que sacó varios productos especiales para esta temporada, tiene esta tablet, que es un Galaxy Note, que está efectivamente diseñado para niños, porque, primero, por los colores, digamos, tiene un color bastante como chillón, medio neón, y tiene este protector que es bastante de goma y que es bastante resistente. ¿El protector es aparte? El protector viene incluido en este combo, por decirlo así. ¿Hay otras marcas que tienen el equivalente en competencia? Absolutamente. No, de hecho, cualquier tableta, digamos... Es amarillo, qué lindo. Sí, es como amarillo en el neón. Ahora, el porte también es bastante adecuado, porque si uno lo compara con otro tablet que es más grande, es más complejo que ellos lo puedan manobrear o utilizar, en cambio ese es como más pequeñito. Es un tamaño justo para un niño de... yo recomendaría 4 o 5 años para arriba. ¿Y qué trae ese tablet? ¿Juego? La gracia es que, a diferencia de cualquier otro tablet, con Android, digamos, en este caso, tiene una interfaz que, como pueden ver, está específicamente diseñada para niños pequeños. O sea, no tiene, digamos, el típico fondo pantalla... ¿Interfaz me podría ir haciendo como el menú? Interfaz, claro, es lo que tú ves como menú visual en pantalla, para poder, digamos, acceder a las aplicaciones que tiene, en este caso, este dispositivo. La interfaz visual, la interfaz gráfica, como se le llama. ¿Y eso viene con cierta cantidad de juegos, pero yo le puedo agregar más? No solamente juegos, tiene también aplicaciones utilitarias, tiene aplicaciones para aprender a dibujar, a sacar fotografía... Tiene Excel Word. Tiene Excel Word, claro. ¿En serio? No. Es que no sé, es que cuando le digo que no cacho nada, no cacho nada. Pero en este caso, bueno, se puede personalizar, por ejemplo, el aparato, se le puede poner la foto del niño, es una interfaz que es muy distinta, digamos, a la clase de interfaz de Android en este caso. ¿Es inevitable, Alejandro, que a los niños de esa edad se les caiga? ¿Ese aparato al piso? Justamente, por eso tiene este protector. Ya, pero ¿y si se les cae así de frente con la pantalla? No, lo diría, Barcelona, porque el protector justamente cubre la pantalla. ¿Probemos? ¡Ya! Ahí lo pruebas en la mesa, no confía. Ah, no, pero mira, rebota. ¿No pasa nada? Ah, porque claro, tiene como una... Mira, está bien. ¿Cuánto puede llegar a costar? Ok, ok. Bueno, para demostrar a la gente de la casa, aquí en el fondo, el producto, gracias a esta carcasa de goma, es resistente. ¿Cuánto puede llegar a costar una... Esto cuesta alrededor de 150 mil pesos. ¡Guau! ¿Hay alternativas más baratas? De este tipo, la verdad es que no. Que yo conozca. Porque lógicamente una tableta más pro, digamos, que se la voy a mostrar a continuación, sea un iPad, sea una tableta Android, para, digamos, adultos, estamos hablando que están costando del doble para arriba. Entonces, como alternativa, en términos de precios, sigue siendo caro, pero no está. Pero se puede pagar en 36 cuotas de su padre. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estará como aconsejado el que los niños chicos estén pegados, como en el tablet, ahí todo el día? No, bueno, claro, como todas las cosas, y como todos los vicios en los que puede incurrir un niño, sea una pelota de fútbol, sea una bicicleta, sea un libro, no te digo que leer sea malo, pero hay niños que se quedan pegados leyendo, 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 y no salen a jugar a la plaza. Y no conocen gente. Mi hija me creo que salga así. Entonces, bueno, también puede pasar con consolas de videojuegos, puede pasar con una tableta, etc. Entonces, es muy importante que los padres tengan la atención para entender, digamos, y diversificar cuánto rato un niño puede estar, digamos, ¿Ese tablet, entonces, es de qué edad a qué edad, más o menos, un borrador? Se lo recomienda de tres años para arriba. ¿Hasta? Hasta, digamos, que se aburran, digamos. Hasta no son dos años. No, pero, por ejemplo, doce años... No, ya doce años, yo creo que ya van a haber dejado de lado esto. Ahora, la gracia que tiene esto es que, si bien, digamos, la interfaz, como les mostraba, es muy infantil, también tiene la posibilidad de que se haga un switch en el sistema, digamos, los ajustes, y transformarla en una Galaxy Note tradicional, o sea, más adulta, digamos, más normal. O sea, tú se lo puedes regalar ahora que tú que tienes cuatro años, pero después hacerle un arreglo y le puede durar hasta los doce. Exactamente. Ya, perfecto. Entonces, igual es un producto que puede durar un buen tiempo. Antes de pasar a la siguiente edad, O sea, eso se puede conectar al computador y al televisor, con cables y a ciertos puestos... Sí, exactamente. Se comunica con todos los dispositivos Android, en este caso, que estén cercanos o en el hogar. Para las mamás que no sabemos qué regalarle a los niños de 10, 12, hasta 15 años, ¿qué nos recomiendan? Ya. Que están pegados, eso sí, con todo el tema tecnológico. Pasemos a otra cosa. No, no, cacho. Mi primera, digamos, recomendación en el sentido de sugerencia va a ser siempre, porque es mi especialidad, videojuegos. Ok. O sea, sean consolas portátiles, como la PlayStation Vita, o la Nintendo 3DS, dependiendo del gusto... ¿Y eso, de cuánto estamos hablando hoy, Nintendo y consolas? Estamos hablando de consolas que oscilan entre los 150 y los 180 mil pesos. ¿Nada menos que eso? ¿De cuánto es eso? Bueno, hay versiones, por ejemplo, especiales de la Wii de Nintendo, la consola tradicional de Nintendo, que fue la ganadora de la generación anterior de consolas, que apareció ahora con un modelo nuevo, mucho más básico y sencillo, que cuesta menos de 80 mil pesos. ¿Cuántas personas al mismo tiempo podrían utilizar ese tipo de consolas? Hasta cuántas personas. Perfecto. Un regalo como para todas las familias. Sí, para jugar en línea y todo el tema. Porque las consolas nuevas, sea la Wii U, que es la sucesora, o la PlayStation 4, ellas están hablando de consolas que son un poquito más caras y sobrepasan los 300 mil pesos dependiendo del modelo. Pero son los regalos más requeridos. Yo creo que más que un full, son las consolas de videojuego, las que más, digamos, tienen demanda. Ale, sigamos avanzando en la edad. ¿Tienes otras tablets para qué edad y para qué edad? En este caso, por ejemplo, les quiero mostrar una tablet que es ideal para chicas. Hermosa. De cualquier edad, porque pueden ser no solamente niñas, sino que también para niñas un poquito más grandes. Esto es una tableta customizada, personalizada, digamos, con el personaje de Hello Kitty, el personaje de Sandra, el personaje de Japón, que ya tiene décadas, personaje de culto. Está de moda. Exacto. Siempre ha estado de moda. Yo creo que es para viejas, porque ya debe tener 50 años en Hello Kitty, ¿no? Se hace un puente generacional incluso, porque a las niñas pequeñas les encantan monitos, y como ustedes, por ejemplo, que también se criaron, y tienen un poquito más de experiencia, y se criaron con esto. ¿Cuál es la gracia? Solo que es de Hello Kitty. La gracia es que es de Hello Kitty. Es un Galaxy Note que tiene, digamos, todas las facultades en términos técnicos, muy similar a esta. Ya. Tiene un valor similar, también de alrededor de 150 mil pesos, pero, insisto, está personalizado con el personaje de Hello Kitty desde los botones, el wallpaper, las aplicaciones, los íconos, todo está, digamos, en relación al personaje de Hello Kitty. Entonces, para los fanáticos, para las chicas fanáticas, o para los fanáticos también, bienvenido sea. Oye, antes de continuar con el último, queremos agradecerle a la Julita, que nos acompañó esta semana. Oye, te vamos a despedir al estilo Rocío Marengo. No me entiendas este día. Ay, se va quedando, Julita, mirá. Tiene fecha. Yo que la remo y la remo, y usted me hace esto. Ya no me cozo el primer... Me cozo, me cozo el primer... Gracias, Julita. Gracias, Julita. No importa. Te queremos. Tengo 33 años y ya... Me la llevo remando desde los 15. Sí, esto es por ti, Janine. Graba. Le beso de Linux. Oye, la semana que viene, el lunes, nuevamente regresa Antonella, que estaba de vacaciones. Gracias, Julita, te pasaste. Se va, por supuesto, a encargarse de mañanero. Continuamos con el tema tecnológico, mi querido Alejandro. Usted debería optar por la actuación hoy. Ahí, eh, eh, eh. Ya. No, no, sé que me estás escuchando. Pero la peli que sigue ahí. Sigamos, sigamos. Que pasamos entonces, las chicas, las mujeres... Claro. ...de repente se entusiasman, pero... Exacto. Si queremos regalarle algo, pololo, marido... Exacto. ...dueño de casa. Exacto. Ya. ¿Qué nos ofreces? Y dueñas de casa también. Ah, ya. Claro, porque estos productos, a esta altura del partido, ya no son solamente dirigidos a los hombres, sino que a cualquier persona que le guste la tecnología y quiera, desde estar acostada en la cama, viendo una serie de televisión, o jugando Candy Crush, o mandando un mail. Cualquier persona puede hacerlo. Lo de la serie de televisión es buena. Uno puede descargar la serie, conectarla al televisor y verla en pantalla. O mejor aún. Mejor aún, porque tú las puedes ver por streaming, que en el fondo significa verlas a través... ¿Y el streaming vendría siendo qué cosa? Streaming es verlas a través de Internet, sin necesidad de descargarlas. Tú las ves a través de tu conexión a Internet. ¿Y qué necesito para hacer eso? Solamente esto y una cuenta, por ejemplo, con Netflix, que es, digamos, una de las más grandes y que tiene una mejor selección musical. Tengo que abrir una cuenta en Netflix. Hacer una cuenta en Netflix como lo hace, por ejemplo, en Gmail o cualquier otro. No, tiene un pago mensual de alrededor de 3.500 pesos, pero tienes una biblioteca... ¿Y eso lo pago con mi tarjeta de crédito? Absolutamente. Pero tienes un mes gratis. Tienes un mes gratis, efectivamente, y tienes una biblioteca de películas y series de televisión y series infantiles, por cierto, que es bastante generosa. Necesito ese aparatito que tienes ahí y además algún adaptador o algo. La clase de Netflix es que puedes ocuparlo desde un celular, una tableta, una consola de videojuegos o desde el mismo televisor si tiene una conexión a internet. Entonces, esa es la gracia. Lo puedes ver en cualquier lado. Y si estás viendo una serie de televisión, en la tele, y tienes que salir, puedes continuar viendo esa misma serie después en tu celular, donde la dejaste. Ya, o sea que lo puedes... Perfecto, porque uno no tiene tiempo para instalarse a ver todos los capítulos. Exacto. O de repente el niño necesita atención y te quedaste en la mitad del capítulo 8. Exacto. Y tú, por ejemplo, que te vas fuera a Santiago, te vas de vacaciones, puedes en el camino seguir viendo la serie. Siempre y cuando andas a manejar. Y esa maravilla la puedes conseguir por el módico precio de... Esta maravilla, te voy a contar la característica que tiene. Esta es la nueva Galaxy Note de Samsung también, que tiene la característica que es la primera tableta que tiene la facultad de conectarse a redes 4G. ¡Mierda! ¿Se entiende un poco esto? No, yo no entiendo nada. Ojalá que esté en casa y así lo logre. Las redes de datos, tú sabes que hoy en día cuando tú contratas un plan telefónico, aparte de la posibilidad de hablar, tienes un plan de datos que te permite conectarte a Internet, meterte a redes sociales, descargar fotografías, etcétera, etcétera. Y eso se hace hasta ahora en una tableta porque los teléfonos ya están entrando al modo 4G a través de las redes 3G, que son las actuales. Ahora las distintas empresas de telecomunicación están abriéndose a la red 4G, que es la nueva generación, que es más o menos 10 veces más rápida que el 3G. Perfecto. Entonces, en ese sentido, la velocidad de conexión es casi igual que el Wi-Fi. Y esta tableta es la primera que tiene la posibilidad de que tú le coloques un chip 4G y funcione para quienes, digamos, tengan un chip 4G. Bueno, te pasaste, Alejandro, por esta tremenda asesoría que nos abre un poco el panorama y sabemos que podemos conseguir cosas buenas, bonitas, baratas. Absolutamente. Y una gran opción de regalos Y otra opción también de regalos que creo que nunca está de más son los pendrives, discos duros externos, siempre para el tema del almacenamiento. Ay, sí, porque todo se nos borra Netflix o algo por el estilo también. Y una asesoría personal contigo. Te voy a invitar un fin de semana largo a mi casa. Oye, un aplauso para Alejandro Ayuda.